A continuación vamos a hablar de las palabras de Ronaldinho sobre Leo Messi, también se habla del futuro en la selección, del propio Messi y de Ángel Di María tras finalizar el Mundial de Qatar, las palabras de Suárez sobre la pulga y lo último de Neymar y Sergio Ramos. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Ronaldinho sobre Messi y Kylian Mbappé. Lo pito de la afición del PSG a sus futbolistas tras caer eliminados en la Champions sigue trayendo cola en el mundo del fútbol. Ronaldinho se pronunció sobre las críticas que recibieron jugadores como Messi y Neymar. No lo comprendo. Si pitas a Messi no te queda nada. Si pitas al mejor del mundo, ¿a quién vas a aplaudir? No lo comprendo. Creo que no es un problema de Messi o un problema de Neymar. La afición no estaba contenta por no poder ganar la Champions League. Los dos nombres más importantes en el PSG son Neymar y Messi, por lo que es normal que fueran un poco más fuertes con ellos, explicó en la presentación de la aplicación Futsider. Además, el ex internacional brasileño habló sobre la continuidad de Mbappé. Creo que se quedará, pero bueno, con el fútbol muchas cosas pueden pasar rápido, pero los tres juntos pueden hacer algo hermoso. No obstante, Ronaldinho quiso dejar claro que es decisión del crack francés y afirmó que nunca aconsejaría a nadie sobre su futuro. Quiero ver felices a todos mis amigos, en cualquier lugar, pero si los tres se quedaran, sería fantástico para cualquiera que ame el fútbol. Vamos a hablar ahora del momento incómodo que pasó Leo Messi con un fanático. Un seguidor ecuatoriano saltó al campo tras el partido de Argentina ante Ecuador y se fue directamente a por Leo Messi. El aficionado fue con tanto ímpetu que llegó a incomodar a un astro argentino que tuvo que pedirle que no fuera con tanta intensidad. El video se ha hecho viral en las redes sociales. El seguidor, que iba con la camiseta de Ecuador, saltó al terreno de juego tras despistar a la seguridad que vigilaba al campo. Durante su carrera se iba grabando y cuando se acercó a Messi le dijo Leo Leo, una foto que vengo de Estados Unidos. El aficionado se excedió más de la cuenta al agarrarle por el cuello. El equipo de Scaloni jugó en la madrugada del martes ante Ecuador y el albiceleste no pudo pasar del empate a uno. Y es que aquí podéis ver al fanático como agarra del cuello a Leo Messi, un Messi que se lo tuvo que quitar de encima. Seguimos hablando de Messi y vamos a hablar del futuro de la pulga junto al de Di María en la selección argentina. La selección argentina cerró las dos últimas jornadas de clasificación del mundial con una goleada ante Venezuela y un empate a uno frente a Ecuador. Precisamente en el primer encuentro tanto Messi como Di María destacaron. Ambos anotaron una diana y fueron claves para el juego de Scaloni. Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, aconsejó a ambos ante la posibilidad de abandono del albiceleste después de la Copa del Mundo. A Messi y a Di María que piensan dejarlo después del mundial, les aconsejo estar tranquilos, jugar el mundial y después ver qué les pasa, expresó el internacional argentino para los micrófonos de ESPN. Además contó su experiencia similar. Vamos a hablar ahora de las palabras de Luis Suárez sobre Leo Messi y el récord goleador histórico de las eliminatorias. Luis Suárez habló este miércoles en conferencia de prensa antes de partir rumbo a Europa y luego de haber anotado un gol en el triunfo de Uruguay por 2-0 ante Chile. Tanto que le permitió quedar como máximo artillero en la historia de las eliminatorias, aunque el propio delantero aseguró que Lionel Messi tiene más posibilidades de terminar como el goleador histórico. En el aeropuerto internacional de Carrasco, Suárez, quien llegó a 29 goles en esta competición, también repasó sus tantos más significativos. Estoy feliz y disfrutando el momento luego de analizar todo lo vivido en estos últimos años y poder terminar las eliminatorias de esta manera cumpliendo con el objetivo de clasificar al mundial de Qatar. Además, poder hacer un gol en mi último partido por eliminatorias fue muy emocionante, comenzó destacando el uruguayo. Con su gol ante la roja, Suárez superó al argentino Messi. El rosarino suma 28 tantos en eliminatorias, aunque aún debe jugar el partido entre Argentina y Brasil y además tiene la posibilidad de jugar la próxima clasificatoria. Consultado sobre esta particular rivalidad con su amigo y excompañero en el Barcelona, Suárez comentó, Los dos tenemos un gen competitivo y la ambición de siempre querer ganar las cosas, pero estos datos son anécdotas y marcas que van a quedar. Hoy en día estoy como máximo goleador, pero él tiene la posibilidad por lo que es él y por su ambición de querer seguir compitiendo. Capaz que Leo tiene alguna posibilidad más, así que voy a disfrutar mientras yo esté ahí arriba porque este momento puede ser único, afirmó el salteño. Vamos a hablar ahora de Neymar y es que a pesar de las duras críticas en Francia, el brasileño tiene claro su futuro. Neymar tiene contrato con el PSG hasta 2025, aún queda para que ese vínculo venza, pero de momento por la cabeza del brasileño pasa por cumplir el contrato. Goal afirma que Neymar tiene claro que no se moverá del PSG a menos no lo hará el verano próximo. Las críticas no le importan lo más mínimo al crack brasileño. El Madrid dejó sin cuartos de Champions al PSG y eso que los parisinos iban con ventaja al Bernabéu. Neymar fue uno de los jugadores más cuestionados por ese duro marapalo. Aunque algunos creían que Neymar podría optar por salir del PSG este verano por el fiasco europeo, Goal lo niega rotundamente. Fuentes cercanas al jugador habrían asegurado este medio que Neymar está feliz en París y sobre todo con la carrera que se está labrando en el Parque de los Príncipes. Los pretendientes no le faltan a Neymar. El Newcastle sonó recientemente como posible destino para el atacante, aunque parece que habrá que esperar para verle en otro nuevo equipo. Aunque Neymar quisiera salir, algo que no ocurre, Goal entiende que lo tendría complicado. Su sueldazo y los tres años que le quedan de contrato por delante, unido a lo duro que es el PSG a la hora de dejar marchar a sus estrellas, harían que al brasileño le quedara una larga temporada en la Ligue 1. Y ya para acabar, vamos a hablar del vídeo del PSG sobre Sergio Ramos, que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Sergio Ramos celebraba ayer uno de los cumpleaños más amargos. Llega a sus 36 años en su etapa más difícil como futbolista, acusiado por las lesiones que le han impedido ser importante en el PSG. Desde que fichó con el PSG el pasado 8 de julio, los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Desde entonces, solo ha disputado 239 minutos, 194 de ellos repartidos en cuatro encuentros de Ligue 1 y otros 45 en un partido de Copa. Y quizá por eso el club tuvo que tirar de entrenamiento para felicitarlo, lo que le dio la puntilla al defensor español. El PSG logró un vídeo con los mejores momentos del central español desde su llegada al conjunto parisino para felicitar con un tuit el cumpleaños a Sergio Ramos. Sin embargo, la falta de partidos obligó al club parisino a tirar el entrenamiento, lo que ha provocado numerosas mofas y comentarios en redes sociales hasta convertirlo en trending topic. En la felicitación de cumpleaños del PSG a Sergio Ramos por su 36 cumpleaños, han tenido que meter un montón de imágenes de entrenamiento, y eso que el vídeo no llega ni al minuto. Triste realidad actual del camero. ¿Y este quién es? Nunca le he visto jugar en este equipo. Amo a Sergio Ramos, pero mira que la tuvo difícil el PSG para encontrar más de 20 segundos de vídeo. ¿O os ha costado la vida hacer un vídeo de 46 segundos por la camiseta del PSG? ¿Vaya traco os ha metido? Son algunos de los hirientes comentarios que pueden leerse en redes sociales. También se sucedieron los memes en los que el jugador hace cualquier cosa menos jugar el fútbol o se burlan de los problemas del editor para encontrar imágenes. Sin embargo, en medio de tanta crítica, Ramos por fin parece que empieza a ver la luz. Nadie quiere en el PSG lanzar las campanas al vuelo, pero parece que Sergio Ramos, que hoy cumple 36 años, podría por fin estar de vuelta tras un calvario marcado por las lesiones. El PSG ya solo tiene un objetivo, el título de la liga, antes de comenzar la revolución del equipo el próximo verano. Según informa Le Parisien, el camero habría completado una buena semana de entrenamientos sin recaídas ni contratiempos, por lo que tiene opciones de entrar a la convocatoria para el fin de semana. El club parisino se mide el domingo a Laurien en casa, un partido que puede ser propicio para su regreso a los terrenos de juego. Su equipo es líder destacado de la Ligue 1 con 12 puntos de distancia sobre el Olympic de Marsella y el rival. Quinto por la cola podría conformar las condiciones apropiadas para que el central vaya cogiendo ritmo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!